Desde esa fecha, como establece la OMI, los combustibles marinos no podrán contener una cantidad de azufre superior al 0,5%, actualmente se permite hasta el 3,5% en aguas internacionales y al 0,1% en la aproximación a los puertos. Puertos como el de Algeciras ofrecerán y ofrecen ya un abanico de nuevos combustibles marinos, como el MGO Diesel con 0,5% o el Ultralob Supul con un 0,1% que los operadores han comercializado en la última cita del sector celebrado en Grecia. El evento estrella de la comunidad portuaria en relación a la industria del bunkering tendrá lugar los días 26, 27 y 28 de marzo en Algeciras de 2019, donde se darán cita a los principales actores de este negocio con la celebración del Congreso Argus Bunker Fuel 2019.